Este edificio totalmente equipado ofrece piscina exterior y cubierta y está en punta del este, a 300 metros de la playa Brava y a 500 metros de la calle Gorlero. Además, cuenta con sauna y conexión wifi gratuita. Los apartamentos de Long Beach disponen de televisión con canales por cable y baño privado con ducha, secador de pelo y toallas. También cuentan con ventilador. El Long Beach alberga una pista de tenis y un centro de fitness. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y está a 8 minutos a pie del Casino Conrad. El aeropuerto de Laguna del Sauce se halla a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.